Muy buenas tardes amigos y amigas de Silinia MX, gracias por acompañarme este jueves 8 de abril en este breve resumen de lo que hoy fue la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y antes de que inicie el resumen, recuerden como siempre suscribirse al canal de Silinia MX, a un canal de una servidora Celcin Juárez y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Iniciamos con este resumen. Hoy el presidente aseguró que la violencia heredada por los gobiernos anteriores aún no termina. Afirmó que todos los delitos van a la baja considerablemente, pero que hay tres delitos que apenas se han contenido. Homicidio, feminicidio y extorsión. Reiteró que los feminicidios han aumentado porque antes se clasificaban como homicidios. Y sobre la desaparición de personas, se informó que en 2020, el año pasado, se reportó la desaparición de 8.322 personas. Y en lo que va del 2021 van 1.438. Se informó que la mayoría de las desapariciones de mujeres menores de edad están vinculadas a la trata de personas. Es un tema realmente muy grave y muy delicado, sin duda. El estrato de las edades de las mujeres desaparecidas es de entre los 10 y los 19 años de edad. Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas aseguró que el número de fosas clandestinas localizadas va a la baja. En 2020 se registró una disminución en el número de fosas localizadas de 33% y cerca del 18% en los cuerpos recuperados en esas fosas. Respecto al 2019, esta tendencia se mantiene durante el primer trimestre del presente año, destacó el subsecretario de Derechos Humanos. De febrero de 2019 a la fecha, se han realizado 1.413 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas. Sobre la relación con el país vecino, el presidente dijo que espera que el Congreso de Estados Unidos apruebe lo más pronto posible los fondos por 4.000 millones de dólares para apoyar a la región de Centroamérica. En cuanto a la llamada que sostuvo con la vicepresidenta Harris, dijo que hay una actitud de respeto hacia el pueblo de México. Hay condiciones inmejorables para tener un buen entendimiento en el tema migratorio. Y en otros temas, el presidente informó que Blanca Jiménez dejará la titularidad de Conagua por un problema familiar y será propuesta como embajadora en Francia. Para esto sin más detalles, recuerden seguirnos en nuestra página oficial y en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.